Voy a hacer la prueba del bicarbonato para ver si estoy esperando una nena o un nene. Para eso tenés que tener la misma cantidad de pis y la misma cantidad de bicarbonato. Si es pis de la mañana cuando recién te levantas es mucho mejor, pero si no, no importa. Se supone que si burbujea es un niño y si no hace ningún burbujeo ni nada de eso es una niña. Así que vamos a intentarlo, a ver si realmente funciona o esto es un pasatiempo nomás. Así que probemos. Voy a poner la orina en el bicarbonato y si burbujea es un niño y si no es una niña. Así que veamos qué pasa. Como pueden ver no hace ningún tipo de espuma, ni siquiera tiene reacción el bicarbonato. Entonces se supone que espero una niña. No hay burbujas ni nada de eso. Así que supuestamente es una niña. No hay burbujas ni nada de eso.